Ahorita quiero disfrutar el estar con ustedes en este aspecto de lo que están haciendo y sobre todo que es el inicio de gira aquí. Sí, en efecto es el inicio de gira. Y qué perro que estés aquí, güey. Neta, me da un chingo de gusto, güey. Saludita. Ayer estuvimos ahí en el casino apostando un ratito, fuimos a comer, ahorita vamos a beber, vamos a grabar. Y vamos a pasarnos bien. Me da un chingo de gusto que estés aquí. Te aprecio, cabrón. Te quedamos un chingo, güey. Saludita y seguimos con un grupo firme, checando todos los pormenores. Venga. Oye, ¿cómo estás? Felicidades. Oye, ¿cómo te sientes ahora estar con esta agrupación de firme? ¿Ya cuánto llevas? ¿Qué vemos? Llevo exactamente siete meses. ¿Siete meses? Siete meses, ocho meses. ¿Y cómo te sientes, güey? Bueno, es que hay una historia atrás, güey. A ver, ¿qué? Yo duré un año y medio trabajando con la banda que acompañaba al grupo firme, güey. Entonces me tocó ir toda la transición de vivir los conciertos desde atrás, ya brincar a ser parte de la agrupación como tal principal. Es como jugar en béisbol en México y brincar a Grandes Ligas, ¿sabes cómo? Fue como esa transición. Fue como esa transición. ¡Fue como esa transición! ¡Gracias por ver el video!